¡Holí! ¿Cómo están? Espero que estén muy, 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 súper mega bien. Como pueden ver, ahora tenemos a otro invitado especial aquí en el canal, ya saben. ¡Mi hermano! ¡Yee! Ya lo viste en otros videítos y así, entonces en el video del día de hoy vamos a estar haciendo algo un poquito diferente. Como pueden ver, no traigo maquillaje, nada, nada, nada. Solamente me puse ahorita un punto de bálgama en los labios, pues para no verme tan fantasmita. Mi hermano me va a estar maquillando, él ha visto, pues más o menos como me maquillo. Yo creo que nunca he visto en sí el proceso, pero pues va a ser su mejor esfuerzo. Esto va a ser como un reto, la verdad, quiero ver cómo me va a maquillar, va a estar muy interesante. Aquí abajito le puse todo el maquillaje para que pues él vaya escogiendo, no le voy a decir tanto qué es, así que él va a tener que adivinar. ¿Vas a decir qué? ¿Y si no sé? Tú más o menos vas a agarrar como que lo que quieras que es. En este vasito le puse las brochas que pues utilizo y aquí abajito como les voy a usar todo el maquillaje y pues él va a ir agarrando, escogiendo los colores o cosas que crea que deben de ir. En mi cara. Y pues bueno, si quieren ver cómo quedé, sigan viendo el video. ¿Tú qué haces? ¿Eso no me crees que va? Pues a tu cara, pero con la mano te la tengo que... La base es como para cubrir pues imperfecciones, que se vea la piel más uniforme. No, en las pestañas. Por cierto, yo no voy a estar tratando de verme en el espejo pues para no ver cómo estoy como quedando. Quiero que sea sorpresa. Vamos a cambiar un momento como que la dinámica. Yo le voy a ir diciendo a mi hermano más o menos como qué es lo que sigue, enseñándole más o menos qué es lo que hago. Porque si no, siento que va a estar un poquito perdida. Pero después de que me pongo la base, me pongo el polvo compacto. ¿Cuál es el polvo compacto? Este. Tú parece que estás pintando una casa o algo para mi estilo. Sí. Es ponerme rubor. ¿Cuál es el rubor? ¿Cuál piensas que es el rubor? Este. No. No. ¿Este? No sé. ¿Tienes algo? Ayuda. Es demasiado, ¿no tienes otra cosa? Lo tienes que, es mucho. Sí. Lo tienes que difuminar. Tienes que aprender a trabajar tus errores. Vas a quedar como guardias de la galaxia. Pareces Star Wars ahora. Después del rubor me pongo iluminador. ¿Cuál es el rubor? ¿Este? No. ¿Por qué solo hay uno? Porque nada más tengo uno. Alguien patrocineme un iluminador. Bueno, lo siguiente que hago, ya que me pongo el iluminador, es empezar con lo que son los ojos. ¿Qué es lo que siempre me pongo en los ojos? Ándale, delineado. ¿Qué es lo que me pongo en los ojos? ¿Una Sharpie esta cosa? Pero no es un Sharpie. Es un Sharpie. No es un Sharpie. Primero van a las sombras. ¿Tú puedes escoger entre todas estas sombras? No. ¿A la brillo? Tú sabes. ¡Ah! Enseñame la paleta que vas a utilizar. Sí. Tiene colores. ¡Ay no! Es azul. Ya vi. Es lo que tenía que utilizar, es azul. Es que todos los hombres escogen el color azul, no sé por qué, pero todos lo escogen. Ok. No debe de estar, ¿de acuerdo? Picaré el ojo. Con cuidado, con cuidado, con cuidado. Te vas por un centímetro abajo del ojo. Digamos que todo sale mal. ¿No te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuándo me has visto delinearme por abajo de los ojos? ¿Dónde te has visto delinear? ¿Cuándo me has visto traer el delineado abajo de los ojos? Nunca. Abre los ojos. ¡Qué miedo! ¿Cejas? Sí. Si cerramos los ojos y te vemos a dos metros de distancia. ¿Ah, yo me lo deseo? Sí, no te puedo ver. No te puedo ver nada. ¿Por qué nunca se te parte la dulce? Bueno. Pero con cuidado. Tome. En las pestañas. Ahora va el labial. Me da miedo. Mucho bien. Hazle. 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 Hora de la verdad. Hora de la verdad. Contratación. ¿Cómo contrataciones? A 817-0828. Y pues bueno, eso fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, le pueden dar manita arriba. E igual no olviden suscribirse en el botoncito de aquí abajito. Muchas gracias a mi hermano aquí por maquillarme, por aceptar grabar otro videito conmigo. Y pues sí, saben que yo soy Dani y que él también es Dani. Y pues bueno, ya saben que los quiero muchísimo. Que les mando un beso. Y que nos vemos en el siguiente video. Bye, 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 bye.